...con diferentes funcionarios del sector, como lo fueron el Ministro de Salud, el Dr. Rafael Sánchez Calder, el Ministro Germán Nova, Director de Administración y Pensiones, y la cifra de los acuerdos aquí presentes, que incluyen 13 puntos donde se destaca el reajuste salarial, y el tema de las pensiones, que son los 6 puntos que fueron, sin excepción, violados y no cumplidos por el Gobierno. Sumado al impedimento de que el personal médico que elabora en el Hospital UEA y VAR, regrese a este centro de salud, y fundamentalmente la negativa del Director de Pensiones, que el dinero no va, sin aplicar las pensiones a través de la Ley 4.14-98. En cara a todas estas burlas, arrogancias, desconsideraciones, la más mínima preocupación por parte del Gobierno, que quienes nos ponen, nos corrogan, a firmar unos acuerdos, como lo presentado aquí, con la firma del Ministro de Salud, a la Presidenta del Colegio Médico Dominicano, para luego, cogernos de relajo. En este sentido, el Colegio Médico Dominicano, no le ha quedado otra penativa, que no sea la de iniciar un proceso, contundente, lucha, en la calle, y en los hospitales. En ese sentido, estamos anunciando e invitando a todos los médicos, y a la prensa nacional, a participar en la gran marcha hacia el Palacio Nacional, este miércoles 11 de lo corriente, partiendo desde las 10 de la mañana, de la maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Le hemos dicho a las autoridades que las instituciones como esta no se toman de rebajo. Que estos acuerdos aquí firmados, estos acuerdos aquí firmados por ustedes, lo cumplen o lo cumplen. Y que vamos a llevar esta lucha con que estén aquí llegadas. El Colegio Médico Dominicano se le interesa que no está desviado por el fin de contestación. Gracias.